día el licenciado Enzo Skarcheali para optar por el grado de magíster de la Universidad de Buenos Aires en Estudios Sociales Latinoamericanos. Su tesis se intitula Campo Científico y Reformas Estructurales durante los gobiernos de Fernando Color de Negro en Brasil, 1990-1992, y Carlos Menem en Argentina, 1996-1999. La tesis fue dirigida por la doctora Lorena Soler, aquí presente, y ofician como jurades los profesores Fabiana Beckerman, Inés Narcesian y Martín Nizuel. Les procedo a explicar la dinámica de la defensa. El tesista, Enzo en este caso, tiene 30-40 minutos como máximo para realizar su exposición oral. Al término de la misma le daremos la palabra a los jurades, a fin de que hagan sus preguntas y comentarios. El tesista para el tramo de respuestas tiene un plazo máximo de 20 minutos del uso de la palabra y los cuales puede utilizar el tiempo que conceder es necesario. A los jurados, por su parte, les pedimos que mantenga sus intervenciones en un lapso que no supere los 20 minutos cada uno. A combinación les comunicamos las reglas fundamentales de actos de defensa de tesis de ministría de la UBA. Primero, la escala de calificaciones. Una tesis de ministría puede resultar calificada con los siguientes notas. Aprobado, bueno, distinguido, sobresaliente y en casos de tesis de calidad excepcional, el jurado podrá calificar la tesis como sobresaliente con dimensión especial. A su vez, si lo consideran, los jurados podrán añadir, en el caso de calificación sobresaliente, la recomendación de publicación. Esta es una mención de uso interno de la Facultad de Ciencias Sociales que habilita a los tesistas que no tuvieron presentarse a concursos de publicación de tesis de cofrada. Segundo, el jurado delibera el dictamen a puertas cerradas. Llegado a este punto, el tesista y la directora deberán retirarse al recinto. Si el jurado lo requiriera, la directora podrá ser convocada para brindar información sobre el proceso de investigación, pero no podrá dar ni opinión sobre el dictamen ni podrá participar de la redacción del mismo. A las juradas les informamos que los dictámenes pueden constituirse por fallos unánimes o por fallos divididos de mayoría y de minoría. En este caso, ambos dictámenes, el de mayoría y la minoría, deben constar en el acta de desalizar. Y por último, a la directora de tesis le informamos que tiene derecho a intervenir en nuestro curso de la defensa, pero como ya le hemos dicho, no puede dar ni opinión sobre la calificación de la tesis ni intervenir en la redacción del mismo. Bueno, Enzo, te cedo el uso de la palabra y buena suerte. Gracias, Laura. Bien, voy a compartir pantalla. A ver si me dejo. Se está viendo, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, 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 está perfecto. Gracias. Bueno, voy a comenzar entonces. Bueno, en primer lugar, agradeciendo a Laura, a la Secretaría de Estudios Avanzados de la Facultad y a los jurados por avanzar en esta defensa hoy, 18 de diciembre. El título de la tesis, como bien mencionó la obra, es Campo Científico y Reformas Estructurales durante los gobiernos de color de enero en Brasil y Carlos Meren en Argentina, y fue dirigida por la doctora Lorena Soler, para votar por el título de Magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos de la UBA. En primer lugar, quería avanzar un poco en lo que es la génesis de este estudio, de esta investigación, que comienza con, bueno, la cursada de la maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos, y luego, para avanzar en lo que fue el proyecto de tesis, antes de la pandemia, hacia finales de 2019, había obtenido el premio de fomento a la investigación de la facultad, del premio Semilla, y también con financiamiento de la universidad para realizar una estancia de investigación en Río de Janeiro. Llegué allá el 10 de marzo, donde había pactado realizar ciertas entrevistas en la Fundación Getúlio Vargas, en Fido Cruz, en el acervo de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia. Lamentablemente, la pandemia rompió absolutamente todo el proyecto, y hubo que empezar a reconstituirlo con el tiempo, luego avanzando un poco en el contexto del aislamiento. Y el proceso de escritura tuvo que ver mucho con eso también, con toda la situación a la cual nos embarcamos todos con lo que fue la pandemia. La investigación tiene por objetivo general estudiar desde la sociología histórica comparativa, la composición y los tipos de organización del campo científico, y su relación con el Estado, en el momento en el cual se producen las reformas estructurales de las políticas en ciencia y tecnología de los gobiernos de Collor de Melo y de Carlos Menem. Bien. ¿Cómo se inició este proceso de investigación? En primer lugar, con la necesidad de construir un objeto de estudio comparativo, es parte del reglamento de tesis de la maestría, en el cual el abordaje metodológico, bueno, se realiza desde el punto de vista de la sociología histórica, y que además, este objeto de ser estudiado de forma comparativa, en el caso de que uno elija un país que es el propio, como es mi caso, que yo había elegido estudiar en Argentina, bueno, debía avanzar en forma comparativa, y es por eso que seleccioné el caso de Brasil, porque me parecía que planteaba desafíos muy interesantes, bueno, tiene una caracterización muy interesante, términos políticos, económicos, intelectuales, con los cuales se podía dialogar con el caso argentino que yo quería mirar, que se va a plantear en la siguiente hipótesis. En Brasil, las condiciones sociohistóricas de composición y organización del campo científico, centralizado y corporativo, en lo que va a ser, les adelanto, la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, generaron las condiciones de posibilidad para su participación en la ejecución de las reformas estructurales de la política científica, del gobierno de color de mero. En tanto, que en Argentina, las condiciones sociohistóricas de composición y organización del campo, atomizado y politizado, acá yo voy a estudiar y trabajar con dos agrupamientos diferentes, generaron las condiciones de posibilidad para su participación en las ejecuciones de las reformas estructurales de la política científica, lo que condujo a un posicionamiento conflictivo frente al gobierno de Carlos Medell. Bien, esta es la hipótesis que construí en base a algunas aproximaciones que surgieron en una primera revisión bibliográfica y de exploración de fuentes, en particular había podido acceder en ese momento a lo que era el Jornal de Brasil y a algunas publicaciones que había realizado Página 12. Bueno, en ese momento construyo esta hipótesis y que luego, con el avance de la investigación y con las diferentes evaluaciones que fueron siendo llevadas adelante en esta tesis, terminaron un poco matizadas, que es un poco de lo que voy a adelantar, voy a contar un poco más adelante. Las dimensiones de análisis a partir de las cuales trabajé en la investigación son, por un lado, la incidencia del rol del Estado en lo que es la forma en que se desenvuelve la actividad científica y su profesionalización, las características que asumen perspectiva socio-histórica el campo científico en estos países. En segundo lugar, la tensión entre la autonomía y la politización del campo científico como parte de aquello que retomo, de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, de la sociología reflexiva. Y en tercer lugar, el análisis va por el lado del contexto político y económico en el cual se implementan estas reformas estructurales durante los gobiernos de color de Melo y de Menem. ¿Qué observo? En Brasil, trabajo particularmente con la relación entre la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, encabezada por José Goldenberg en una primera etapa y luego Elio Jabor Ibe en la segunda etapa durante este gobierno. En Argentina, la relación entre el Foro de Sociedades Científicas y la Coordinadora de Personal de Ciencia y Técnica durante la gestión de Juan Carlos del Bello en el segundo gobierno de Carlos Melem. Se va a privilegiar el análisis desde el punto de vista institucional. Aunque también se tengan en cuenta, en ciertos casos, las miradas de los agentes, lo que se va a privilegiar es la mirada que hay desde el punto de vista de la institucionalidad y de las organizaciones, como son las que mencioné anteriormente. ¿Por qué trabajo con estas organizaciones? En primer lugar, porque son un espacio de relevancia para la circulación no solo de ideas, proyectos, intereses, sino también formas de relacionamiento entre los agentes del campo científico en cada país. En segundo lugar, porque representan a los sectores de relevancia en cada caso. Y, por último, porque además construyen relaciones con otros agentes extracampo. Cuando hablo de agentes extracampo, me estoy refiriendo particularmente al campo político, al campo económico, a la relación con organismos internacionales de financiamiento, y también con fundaciones y think tanks. Respecto del periodo en el cual miro a estas organizaciones, lo hago durante las etapas de reformas estructurales en las políticas de ciencia y tecnología en cada uno de los países. Es por eso que tomo el segundo gobierno de Carlos Menem, porque la implementación de las políticas en ciencia y tecnología y su reforma se va a dar durante el segundo gobierno, cuando asume Juan Carlos del Vello en la gestión del área. Mientras tanto, que en el caso de Brasil, estas reformas estructurales en ciencia y tecnología comienzan antes. Comienzan, bueno, para el caso de la educación superior, con la reforma de 1968, durante la dictadura, pero durante el gobierno de Sarney, luego de la salida de la dictadura en Brasil, empieza a haber espacios de llegada de organismos internacionales y de financiamiento para las reformas del área. Y particularmente van a impactar con fuerza hacia principios de la década del 90, cuando durante el gobierno de color de melo se imponen las políticas neoliberales que voy a recorrer en un ratito. Bueno, respecto del abordaje metodológico, realizo una triangulación entre tres grandes vértices. Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, la sociología reflexiva, y sobre todo, la sociología histórica comparativa, la sociología histórica comparativa de América Latina, a partir de la cual analizo la forma en que los fenómenos se van a ir desprendiendo de este método comparativo. Para eso también trabajo con lo que va a presentar Braudel respecto de los diferentes tipos de periodizaciones que dan relevancia a las relaciones de poder al interior, en este caso, de los campos científicos en Argentina y Brasil. La larga duración, que hace referencia a las condiciones sociohistóricas del arboliento, la coyuntura o mediana duración, en la cual se van a evidenciar ciertos momentos históricos, en los cuales se van a producir cambios en el funcionamiento de las sociedades. Y por último, el acontecimiento, el nivel microhistórico que tiene un comienzo y un final, y da cuenta de un relato concatenado de hechos. Y lo que yo hago entonces es trabajar con estos tiempos mencionados en forma solapada, porque en los procesos sociales estas tres etapas o estas tres miradas se dan al mismo tiempo. Y en términos analíticos, lo que permite esto sirve para diferenciar los diferentes momentos en los cuales se va a concentrar el análisis. El trabajo con fuentes es centralmente fuentes secundarias, son publicaciones periódicas y diarios de la época. En el caso de Brasil, las revistas de la Sociedad Brasiliana para el Pergreso de la Ciencia, Ciencia Hoy y Ciencia Cultura, y los diarios, Lomal de Brasil de Río de Janeiro y Fola de San Pablo, de San Pablo. Particularmente pude acceder a los acervos de estas publicaciones, que están absolutamente digitalizadas y son de acceso libre, lo que facilitó mucho el proceso de investigación durante la pandemia. En el caso de Argentina, recurrí a las revistas Exactamente y el periódico El Cable, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que están también absolutamente digitalizados todos los números en la biblioteca de la facultad, a quienes también les agradezco mucho por todo el trabajo que realizan para mantener el acceso a los materiales de forma digital. Y por otro lado, al diario La Nación y al diario Página 12, los cuales no están digitalizados y para los que tuve que recurrir a los archivos de la Biblioteca del Congreso y de la Biblioteca Nacional, que bueno, estos archivos estuvieron cerrados hasta finales de 2021, y al momento de acceder también hubo varias complicaciones, porque los materiales estaban bastante deteriorados, fue bastante complicado poder acceder de forma sistemática a estas fuentes. Respecto de lo que es el marco conceptual de la investigación, trabajo con las nociones, bueno, a bordo del problema de investigación desde el punto de vista de la noción de campo científico, que surge de la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu, que va a cristalizar los modos de organización de los agentes e instituciones y sus relaciones extracampo. El campo va a constituir la expresión de diversas fuerzas sociales, que no son solo los agentes, sino que incluye también a las instituciones, las leyes y los debates acerca de su funcionamiento. Y en relación a esto, un aporte del cual estoy muy agradecido, tiene que ver con la relación entre la autonomía y la politización de los campos académicos latinoamericanos, que fue uno de los comentarios que me realizó Fabiana Beckerman, una de las evaluadoras aquí de la tesis, y en el cual ella realiza el siguiente comentario, bueno, que Bourdieu plantea que en el campo científico la relación y autonomía, perdón, que en el campo científico la relación entre autonomía científica y politización corre por una vía que es inversamente proporcional, porque va a afectar de forma negativa al ilusio científico que se espera que tenga un científico, un académico, un profesor universitario. En tanto, lo que plantea ella desde el grupo que conduce en la Universidad Nacional de Cuyo es que en América Latina la particularidad viene porque el proceso de profesionalización del campo se da entre esta tensión, entre la autonomía y la politización en la construcción del prestigio académico, y esto fue un aporte muy importante para la llegada a un puerto también de esta investigación. Quería avanzar entonces en algunas consideraciones generales respecto de la perspectiva sociohistórica a partir de las cuales abordo el problema de investigación. En general, en Argentina y Brasil, vamos a ver que a lo largo de las décadas en las cuales ese trabajo se dan algunas cuestiones en paralelo y otras en las cuales sí hay ciertos matices. En particular, primero referirme a la relevancia que tuvo el proceso de modernización e industrialización de los estados nacionales en las décadas de 1940 y 1950. En particular, estoy haciendo referencia a lo que es el rol del peronismo y del barguismo en los perfiles que va a adquirir en la larga duración los sistemas nacionales de ciencia y tecnología y también de educación superior. Las bases de la institucionalidad en las políticas de ciencia y tecnología parten del peronismo y también parten del barguismo en Brasil. En segundo lugar, la adopción de lo que es el modelo lineal ofertista y la adopción también de los consejos nacionales de ciencia y técnica que van a llevar adelante un nuevo nivel de institucionalización del campo científico en algunos países. Este modelo llega a diferentes países a través de los diferentes organismos internacionales que fueron creados por esos años. Ya avanzando en las décadas de 1960, 1970, la relevancia que va a tener la creación de centros de investigación en ciencia básica y también en ciencias sociales, como son por ejemplo Claxo, y el financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo a través de diferentes fundaciones estadounidenses. Ahora en un ratito voy a hablar un poquito de esto. Luego también, el quibre que van a marcar las transformaciones que va a imponer la llegada de las dictaduras en ambos países. Fernando Abiguel va a decir que es un proceso que marca momentos de expansión y contracción del campo científico frente a las dictaduras, sobre las cuales voy a avanzar ahora en un ratito en cada uno de los casos nacionales. Y por último, la nueva etapa de transformaciones que se va a dar con la imposición del régimen neoliberal, la irrupción de los organismos internacionales de créditos que van a transformar el área de ciencia y tecnología en ambos países, luego de la salida de las dictaduras de las Fuerzas Armadas. En el caso de Brasil, también me parecía relevante marcar algunos puntos de análisis sobre los cuales trabajan la tesis. En primer lugar, durante 1940, la relevancia que tiene la creación de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, que fue fundada en el año 1948 en San Pablo. En segundo lugar, mencionar la relevancia que tiene para la modernización del sistema de educación superior, la implementación de la reforma universitaria en Brasil. Y también, durante esta etapa de la dictadura de las Fuerzas Armadas, la introducción de la burocracia especializada en el área de ciencia y tecnología que va a contar con el apoyo de esta sociedad. En 1970 hay un marco de transformación que va a estar dado por la llegada de investigadores provenientes de las ciencias sociales y de las humanidades a la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, lo que va a marcar un cambio muy importante en su relación con la política. Es un momento de masificación de la organización, pero también de politización de la sociedad. Que además se va a expresar con fuerza durante el proceso de redemocratización en las tensiones entre los centralizadores y descentralizadores. Ahora, en un ratito voy a contarles un poco más de esto. La sociedad brasileña, además, va a participar fuertemente de la reconstrucción de la conducción de las políticas en ciencia y tecnología durante el gobierno de Sarney. Y además, va a ser uno de los principales impulsores de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en esos años. En el caso de Argentina, también se parte desde el peronismo, este modelo de industrialización dirigida por el Estado, y la institucionalización de los programas en ciencia y tecnología. Que van a nacer en tensión con lo que es un grupo de investigadores provenientes de las ciencias geomédicas de gran relevancia, que va a estar encabezado por Bernardo Fusé, quien va a ser además uno de los principales representantes de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, que es una asociación homónima a la que había sido creada luego en Brasil en el año 1948. Luego, golpe de Estado de 1955, lo que se va a denotar es la hegemonía del Grupo Fusé en la conducción de la política científica, y sobre todo en el CONICET, que es creado en 1958. Acá también vale aclarar que este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas parte de la base, o nace, sobre la agencia creada por el peronismo, que fue el CONITIC, la Comisión Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas. El Grupo Fusé va a hegemonizar la conducción de las políticas hasta 1971, que es el momento en el cual muere Bernardo Fusé. Y también, en paralelo a ello, vamos a encontrar cómo la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia va perdiendo poder. Hay una cita de Hurtado muy interesante sobre el tema que explica, ¿no?, por qué la Asociación no pudo sostenerse, como sí lo hizo en el caso brasileño. Esa representativa de una voz consensuada de la comunidad científica a nivel de la política nacional. Con la llegada de las dictaduras, y particularmente de la última dictadura, como les decía, el terrorismo de Estado impactó fuertemente en el campo científico, no sólo a través del desfinanciamiento de las actividades, sino también a través del terrorismo de Estado. Y por último, llegando ya al proceso de la reestructuración democrática, la implicación de las políticas restrictivas, ¿no?, y la imposición del régimen neoliberal van a relegar la agenda del desarrollo científico-tecnológico a un segundo plano, pero en el cual vamos a ver que hay ciertos agentes que, para esos años, van a apoyar fuertemente al gobierno de Fonsín, van a empezar a conformar lo que se va a llamar el Foro de Sociedades Científicas Argentinas. En la década de 1990 vamos a encontrar las transformaciones que impone el régimen neoliberal. Es una reconfiguración institucional de los estados nacionales, apoyada fuertemente por los organismos internacionales de crédito. Vamos a ver cómo, por ejemplo, el BID y el Banco Mundial tuvieron un rol central en la ejecución de las políticas en ciencia y tecnología y en las reformas del área. En este sentido, se plantea un redimensionamiento de las atribuciones del Estado, y una nueva cultura democrática, en la cual va a haber una nueva relación, un nuevo contrato, ¿no?, con los diferentes sectores sociales, que van a impactar en la forma en que se van a empezar a aplicar las políticas en ciencia y tecnología. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se da la participación del campo científico en la toma de decisiones? También, antes de avanzar en esto, quería avanzar en una breve caracterización del gobierno de Fernando Colordemelo y de Carlos Menem en Argentina, en particular en relación a los comentarios que había realizado uno de los evaluadores respecto de las características de estos gobiernos. En particular, hablar un poco de Fernando Colordemelo, ¿no?, que llega, se presenta como un outsider, ¿no?, de la política, pero que sin embargo viene de una familia muy ligada a la política en Alagoas, intenta llevar adelante toda una política de implementación de reformas neoliberales que no van a contar con apoyo en los diferentes sectores sociales. Ansaldi, en 1989, escribe una crónica sobre la llegada de Colordemelo al poder y habla y caracteriza, ¿no?, la imposibilidad que tenía Colordemelo de alcanzar acuerdos con la central única de los trabajadores, con los diferentes partidos políticos que forman parte del parlamento, y también la desconfianza que van a tener los dueños del capital industrial en estos años frente a la política de reformas que se abren. Y es por eso que el gobierno de Colordemelo nace con una falta de legitimidad de origen proveniente de la falta de consensos que generan los diferentes agentes sociales. Hay una cita también que me parecía muy interesante, Ansaldi, que yo estaba repasando, que tranquilamente podría haber sido escrita hoy a la mañana. Que dice, su carácter neoliberal está dado por responsabilizar al Estado por el descontrol inflacionario y por las medidas de restricción del gasto público, privatización de las empresas estatales, apertura de la economía al exterior, supuestamente para abaratar los precios internos e incentivar la competitividad, y desregular la economía. Tranquilamente podría haber salido hoy a la mañana en Página 12 este fragmento. Luego del gobierno de Carlos Menem, quería plantar esas diferencias que se van a dar. Carlos Menem a su segundo gobierno, que es el momento que yo analizo, llega con una fuerte legitimidad que va a provenir de las urnas, gana con casi el 50% de los votos, y además la implementación de las reformas estructurales que imponen las políticas neoliberales cuentan con los apoyos de los grandes grupos económicos. Y esto también se da a visualizar en la forma en que se van a estructurar las reformas del área de ciencia y tecnología en cada uno de los países. En el caso de Argentina, la conducción de las reformas del área de ciencia y tecnología las va a llevar adelante Juan Carlos del Bello, quien en las publicaciones de la época se va a presentar como un miembro del equipo económico de Domingo Cavallo. Va a trabajar en la Secretaría de Programación Económica durante el primer gobierno de Carlos Menem. Luego, junto a su grupo, van a diseñar la reforma de la Ley de Educación Superior, que es sancionada con éxito en el año 1995. En el año 1996, Carlos Menem lo invita a hacerse cargo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y es por eso que su figura es central en la reingeniería institucional del área y en el trato con los organismos internacionales y también con el sector empresarial. La orientación de la política científica que va a llevar adelante Juan Carlos del Bello se va a centrar en dos pilares principales. Por un lado, la creación de las agencias de financiamiento, como es la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y también con programas de control y de evaluación. Además de la separación de las instancias de coordinación de la investigación, de la promoción y la ejecución. Y en este marco, entonces, es en el cual Juan Carlos del Bello lleva adelante la intervención del CONICET y la reforma administrativa de este organismo. Para llevar adelante esta reforma administrativa de CONICET, además, cuenta con el apoyo de lo que es el Consejo Asesor Empresarial, que va a nuclear a representantes de grupos nacionales como Techint, como Roemers, como Unjerbón y también como Sebel. Es más, quien lleva adelante la reforma, la gerencia del management gerencial dentro del CONICET es Norberto Croveto, que anteriormente había sido gerente de finanzas del grupo Macri de la empresa Sebel Argentina. Además, para implementar las políticas del área, va a contar con el apoyo y el financiamiento de organismos internacionales como el BID, que va a financiar, bueno, el FONTAR y el FONCIT, el Fondo Tecnológico Argentino, y el fondo destinado también a proyectos de innovación y modernización tecnológica. También, junto al sector de las grandes empresas y a sectores cercanos a fundaciones y think tanks, como es el caso de Fundación Fier y con la representación de Ricardo López Murphy, y también de algunos sectores del campo científico, a los cuales me voy a meter en un segundo, llevan adelante el plan plurianual de ciencia y tecnología que va a marcar los lineamientos de funcionamiento del campo para los años que siguen. En el caso de Brasil, la Secretaría de Ciencia y Técnica, como les decía, presentó ciertas dificultades para llevar adelante su gestión. Por un lado, por las provenientes, por las dificultades de legitimidad de origen que tenía el gobierno de color de melo, y por el otro lado, por la situación económica que atravesaba Brasil en este momento. Quienes van a dirigir la política en ciencia y tecnología de estos años son dos referentes centrales del campo científico, y es más, el primero de ellos, José de Goldenberg, había sido presidente de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia. Era un especialista en energía nuclear que se había distanciado de quienes van a conducir a la sociedad en el momento en el que se está analizando. Por estos años, la sociedad queda a cargo de Enyo Candioti, que también era un especialista en energía nuclear que marcaba ciertas diferencias respecto de José de Goldenberg. Debido a las dificultades para relacionarse con sectores muy críticos del campo científico que formaban parte de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, Goldenberg es desplazado al Ministerio de Educación y su lugar lo ocupa Elio Jauaribe, quien es secretario, hasta el impeachment que va a desplazar del poder a color de melo. Jauaribe, durante la dictadura, se había exiliado y con el retorno a la democracia participó en la fundación del Partido de la Social Democracia Brasileña. Durante estos años se marcan tres grandes citos a los cuales se van a oponer desde diferentes sectores de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia. La primera es la ley de informática, que es una ley de apertura económica que permite la importación de bienes industriales de forma irrestricta. Y por otro lado, gran parte del financiamiento con el cual va a contar la CECID por estos años va a provenir del programa de apoyo al desarrollo científico y tecnológico, que va a ser financiada también por el BID y el Banco Mundial, casi en forma similar a lo que va a suceder en Argentina durante el segundo gobierno de Carlos Menem. Quería contarles un poco ahora de cómo se van a posicionar las diferentes organizaciones que analizo. En el caso de Brasil, la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia ya contaba con una acumulación histórica muy importante respecto de su relación con el campo político. Esto ya se había verificado durante las dictaduras y también durante el proceso de redemocratización. Los espacios de mayor exposición o de mayor llegada de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia se dan en los momentos en los cuales se realizan las reuniones anuales de la entidad. En este caso, la de 1991, que se denominó Ciencia y Sobrevivencia, reunió a 10.000 investigadores, científicos, académicos y becarios de todo el país, en los cuales se insistió en criticar a Goldemberg por la política de recortes presupuestarios. Y además, luego, en la de 1992, por mayoría su directorio votó para pedir la renuncia de color de melo, también que se avance en su proceso de impeachment, y llamó a los científicos que formaban parte del gobierno en ese momento a unirse a la barricada. Se invitaba nuevamente a Javaríbe, a Goldemberg, a que salgan del gobierno frente a la debacle que implicaba el gobierno de color de melo. En el caso de Argentina, las dos grandes formas de organizarse del campo científico las encontré en el Foro de Sociedades Científicas Argentinas, que estaba conformado por agentes provenientes del área pampeana, en las cuales había una fuerte representatividad de las ciencias biomédicas, biológicas y exactas, que habían tenido un rol muy importante durante la reconfiguración del área en el gobierno de Alfonsín. Por otro lado, se encontraba la coordinadora de personal de ciencia y técnica, que era un conjunto heterogéneo de científicos, investigadores académicos, docentes y becarios, con una representación muy fuerte del área metropolitana de Buenos Aires, y en los cuales se encontraban hombres como Antico Teiza y también Jorge Efner, entre otros. Además, estaban muy ligados a la pata sindical porque durante estos años militaban activamente en lo que era la Central de Trabajadores Argentinas. Avanzando en las principales conclusiones a las cuales llegué con la investigación, la primera tiene que ver con la relevancia que tiene la reconstrucción histórica para matizar lo que les explicaba antes respecto de la hipótesis de investigación. En particular, lo que tiene que ver con la caracterización política y económica de los gobiernos de color de Melo y de Carlos Menem. En segundo lugar, tiene que ver con la tensión entre la autonomía y la politización del campo científico y la forma en la cual el campo científico va a constituir sus liderazgos a partir de lo que es la circulación de agentes que van a imbrincar su actividad profesional al campo político. En Argentina esto además se va a dar con anterioridad que en Brasil. En Argentina ya se verifica en el momento en el cual los diferentes sectores se oponen, por ejemplo, a las políticas del peronismo. Mientras tanto, que en Brasil esto es una novedad que va a estar marcada por el proceso de redemocratización. Y en tercer lugar, el contexto político y económico que van a marcar los gobiernos neoliberales. En Argentina, lo que es la implementación de las plataformas en ciencia y tecnología se da, como les decía, en el marco de una coalición de gobierno fortalecida por la reelección de Carlos Menem. Mientras tanto, que en Brasil se da en un contexto de un gobierno muy débil que además va camino a la destitución como es el gobierno de color de Melo. La principal diferencia que vamos a poder establecerse en esto además es que mientras que en Argentina gran parte del campo científico estuvo en oposición, se mostró en forma crítica a lo que es la realización de las reformas del área. Si bien luego el foro acomoda su rol, su lugar y participa de la redacción del plan plurianual de ciencia y tecnología, hay sectores que van a quedar desplazados y marginados de la toma de decisiones dentro de los cuales se encontraba la coordinadora. A diferencia de esto, en Brasil la representación corporativa dentro de la sociedad brasileña para el progreso de la ciencia da relevancia a los agentes que acompañan al gobierno de color de Melo encabezado por José Goldenberg y también a aquellos que van a criticar que van a estar representados por la dirección de la sociedad del momento en manos de Ño Candiotti, quienes se van a acercar a los sectores parlamentarios del Partido de los Trabajadores y del PSDOE quienes van a, de alguna forma, detener algunas de las reformas. Por ejemplo, lo que tenía que ver con el desfinanciamiento de la FINER y la pérdida de recursos para la investigación básica que planteaba ese momento. En síntesis, para ya ir cerrando, que quedan unos pocos minutos. Cada uno de estos espacios, como les venía comentando, desarrolló diferentes estrategias para imbricarse a las transformaciones que plantea esta nueva racionalidad neoliberal que también va a impactar en el campo científico. En casos como el sector centralizador, es decir, aquellos que van a estar dentro de lo que es el grupo de José Goldberg en Brasil y el foro en Argentina, van a acompañar la imposición de esta racionalidad neoliberal que hegemonizaba todos los ámbitos de la vida. Y otros van a construir sus apoyos en oposición a lo que son las reformas que van a plantear Goldberg y Del Bello aquí en Argentina. Y como les decía, mientras que en Argentina el sector descentralizador, perdón, mientras que en Brasil el sector descentralizador, es decir, aquellos quienes consideraban que la sociedad brasileña para el progreso de la ciencia debía tener un rol político activo, encontró apoyos en el Parlamento, en Argentina lo que vemos es que rápidamente quienes estaban más politizados quedaron desplazados de las discusiones sobre las políticas del área. En segundo lugar, mencionar la relación con los factores extracampo. Como les decía, en nuestro país el consenso neoliberal que se impone en estos años fue acompañado por los grandes grupos económicos que, bueno, van a poder encontrar, por ejemplo, en el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, quienes actuaron activamente en la redacción del Plan Purianual de 1998. En Brasil, a excepción de ciertos sectores que se ven beneficiados por la apertura económica de la importación sobre todo de bienes tecnológicos, los sectores industriales rápidamente se alejaron de color de melo frente a las reformas estructurales impulsadas. Por otro lado, respecto de lo que tiene que ver a los organismos internacionales, tuvieron un rol central en el rediseño de las políticas en ciencia y tecnología en ambos países. Estos organismos como el Banco Mundial y el BID actuaron limitando los márgenes de acción en lo que es la implementación de las políticas de reforma del área. Quienes, a cambio de estos desembolsos, van a exigir el disciplinamiento de los agentes y la reingeniería del área de ciencia y de tecnología. Con diferencias y similitudes, lo que vemos es que las transformaciones que se imponen durante estos años en el campo científico van a modificar hasta el día de hoy el funcionamiento de estos campos y también la relación con las políticas en ciencia y tecnología. Frente al neoliberalismo, amplios sectores de quienes día a día realizan sus actividades de investigación en institutos, en las universidades nacionales, continuaron enfrentando a las políticas de ajuste y reforma del área. Son sectores donde todo es cuesta arriba, lo siguieron haciendo. Hoy nuevamente nos encontramos en un contexto que va por esos lados. Nos vamos a encontrar en la misma trinchera. Y en este sentido me parece central que como agentes relevantes en las universidades, en nuestros espacios de trabajo, en el aula, podamos reconstruir lazos y estrechar el tejido del campo para defender y apostar por el desarrollo científico-tecnológico y de la universidad pública en nuestro país. Por último, resta agradecer. Agradecer porque la escritura de la tesis es algo individual, pero es un trabajo colectivo y es un trabajo que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, sobre todo. No es que uno se siente escribir y las palabras salen mágicamente. En primer lugar, quiero agradecerle muchísimo a Lorena Soler, a mi directora, con quienes trabajamos desde hace ya un par de años, casi 10 años desde el momento en que usé la materia que dictaba con Inés allí en 2014, que siempre ha estado acompañando, apoyando, criticando y siendo un sostén imponderable para la realización de este trabajo. Sin Lorena, yo creo que no se hubiese llegado a este momento. y en relación a ella también al equipo del cual formo parte y del cual me siento muy orgulloso por todo lo que me acompañan y todo lo que construimos de forma colectiva. Mónica, Flor, Ana, son centrales para que también uno pueda trabajar y haciendo lo que le gusta. También a quienes han formado parte de las discusiones y los debates respecto de la investigación que forman parte del GESAL. No me quiero olvidar de nadie pero nombrar a Roberto Casalia, Marina Mendoza, Juli Grassetti, Seba Levalle, Flor Lederman, Ezequiel Zafferstein, personas que han sido muy generosas conmigo también al momento de poder charlar y contarles un poco que sé que era lo que venía trabajando. En tercer lugar, agradecerle particularmente a los jurados por las lecturas y relecturas que han hecho de esta investigación. Sus aportes han sido centrales para la maduración de este trabajo y es por eso que estoy absolutamente agradecido por este jurado de lujo que me tocó y del cual agradezco muchísimo todos los comentarios realmente. En cuarto lugar, a la Secretaría de Extensión, perdón, a la Secretaría de Investigación de la Facultad y a través de ellos a Laura Munt por todo el trabajo que ha realizado para que también hoy estemos acá. A la maestría, a la dirección de la maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos, a su directora Verónica Giordano y también a Guadalto Ansaldi. A la Universidad Pública que es mi casa, mi lugar de trabajo. En este marco también a mis compañeros de la cátedra Fernando Jaime del CBC de Sociedad de Estado. Deben andar por ahí en YouTube mirando a alguno de ellos. Bueno, Sergio, Juan. Y por último, pero no menos importante y en forma personal, a todos mis amigos, amigas, a los colegas con los cuales me formé durante estos 10 años y que todavía siguen al lado mío, siguen aportando, siguen mandando mensajes. Tengo acá el celular con el cronómetro y tendría que haber desactivado las notificaciones. Y por último, a mi familia, a mi vieja, a mi viejo, quienes, nada, siempre se han esforzado muchísimo, pero muchísimo para que hoy llegue acá. Han acompañado toda mi formación, han hecho un esfuerzo enorme para que yo pueda estudiar, yo no, vengo del interior de la provincia de Buenos Aires, no soy de ningún apellido, no vengo de un colegio preuniversitario, soy hijo de dos docentes bonaerenses que se esforzaron muchísimo para que hoy esté acá. Y por último, también a mi abuela, que es otra maestra de la vida, además de maestra rural, que se ha embarrado los pies toda su vida para darle todo a su familia. Y bien, nos resta mucho nada más que agradecer y creo que cumplí con el tiempo que me había comentado Laura hace un ratito. Bueno, muchas gracias. Sí, Enzo, muy bien. cumpliste con el tiempo y preciosa la presentación, así que felicitaciones por haberla hecho. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a Les Furades. Comienza su intervención la profesora Fabiana Beckerman. Adelante, Fabiana. Bueno, muchas gracias. No se escucharon los aplausos y la verdad es que lamento porque con esta virtualidad no hay mucha manera de que llegue el abrazo cálido y así que como soy la primera me toca felicitarte por la exposición impecable y un poco en relación a lo que me tocó en el rol de jurado y leyendo tu tesis también felicitarte porque creo que es un esfuerzo enorme el que hiciste. No solamente pensar en una en un estudio de tan largo plazo sino en perspectiva comparada siempre es un desafío porque son dos países dos mundos distintos así que en ese sentido quiero felicitarte me parece que la tesis cumple digamos con con lo que es verdaderamente una tesis de maestría o de doctorado que es una experiencia de investigación con un inicio un final con preguntas relevantes que van guiando no solamente el desarrollo del trabajo el relevamiento empírico el análisis me parece que todo eso está por demás cumplido es un trabajo de una lectura muy linda muy agradable está bien estructurado también quiero valorar el esfuerzo que hiciste después de los dictámenes de incorporar las apreciaciones que te hicimos y la segunda versión creo que es bastante superadora de la primera así que bueno primero flores y felicitaciones por el esfuerzo enorme y bueno y después comentarte simplemente que dos cuestiones digamos que no son que no son nuevas la primera preguntarte sobre todo entiendo que la pandemia obstaculizó mucho el trabajo empírico como nos pasó a todos digamos y eso es un imponderable pero quería solo preguntarte si te parece que haber la posibilidad de haber hecho entrevistas algunos agentes del campo sobre todo porque el periodo histórico que tomaste es un periodo bastante contemporáneo y quizás las entrevistas hubiesen complementado muy bien la mirada institucional bueno Juan Carlos del Bello se falleció hace muy poquito pero hay mucha gente cercana a él quizás tuviesen aportado por lo menos del lado argentino una mirada un poco digamos que complementara este análisis más documental que vos hiciste si lo pensaste o por qué no estuvo presente y después un poco mis comentarios en relación a esta contra hipótesis digamos burdeana yo creo que tiene un poco de alguna manera dinamita un aspecto de tu hipótesis entonces por eso me parece importante retomarlo creo que es una hipótesis que está que tiene fundamento que tiene fundamento empírico analítico claro pero de cierta manera digamos lo que la sensación que queda después de leer tu trabajo es que justamente la politización la gran politización del campo científico argentino conspiró digamos en contra de esta posibilidad de la autonomía pero mirada en términos de posibilidad de refractar o de participar al revés digamos de participar en las reformas neoliberales que se implementaron de cómo la comunidad científica no pudo formar parte como vos planteás que sí pasó en Brasil y en realidad yo digo nosotros desde el equipo pero por supuesto que son investigaciones y material digamos empírico teórico que van alimentando determinadas hipótesis entonces no no pongo en duda tu hipótesis y tu material simplemente digo quizás se puede pensar de otra manera quizás podemos pensar que la politización vista en términos de capital militante funcionando en ese campo científico con mucha fuerza con mucha fuerza en realidad pudo haber sido lo que posibilitó la resistencia a estas reformas y que hasta el día de hoy digamos ahí si uno mira en Brasil hay diferencias importantes todavía en Argentina hemos logrado resistir muchas de las reformas que quisieron implementarse en los 90 entonces de alguna manera creo que la flexibilidad o la la porosidad del campo científico argentino la poca cosa refractaria de lo político permitió resistir esas reformas con autonomía al contrario de lo que plantea quizás Bourdieu en un campo científico mucho más estructurado como el francés donde realmente la autonomía dice él es lo que permite que el campo científico se profesionalice se autonomice tenga sus propias reglas bueno quizás en Argentina no es tan así y a lo mejor eso no es tan negativo quiero decir quizás la politización en los campos latinoamericanos y hablo del campo argentino específico que es el que más conozco quizás la politización y el campo y el capital militante es lo que permite justamente que seamos más autónomos ¿no? y la autonomía quizás vista en términos de esto de autonomía en el sentido de que bueno no participamos de las reformas neoliberales pudieron resistir quienes estuvieron ahí participando más activamente digamos tanto agentes como instituciones entonces bueno en ese sentido creo que pone un poco en crisis tu hipótesis y me parece que abre digamos la posibilidad de que puedas pensar desde otro lugar o que otro aporte puede darte esto que hemos encontrado nosotros en varios estudios de pensar que el capital militante realmente ha sido un capital eficiente en el campo científico a diferencia de lo que pasa en otros en otros espacios ¿no? académicos más cerrados más más sí más cerrados a lo político así que ese es simplemente un comentario para que podamos charlarlo en esta instancia y bueno felicitarte nuevamente muchas gracias muchas gracias muchas gracias a vos Fabiana le damos la palabra a la profesora ay creo que Fabiana se le cayó se le cayó la conexión pero ahora la ahí está no 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 hay problema ese silencio me dice uy perdón le damos la palabra ahora a la profesora Inés Narcetiano adelante Inés bueno bueno primero que nada un gusto haber sido convocada a ser parte del jurado felicitar a Enzo por la tesis por el trabajo yo voy a tomar un poco lo que siento donde me siento interpelada que tiene que ver con el enfoque de la sociología histórica el método comparado bueno en primer lugar la elección de los casos me parece es una no sé si un hallazgo pero es adecuado es certero es casi una pregunta que quienes venimos trabajando no desde el campo específicamente digo en mi caso no ha sido un objeto de investigación si ha sido parte de mi politización y de mi compromiso militante así que la pregunta sobre lo que pasa en Brasil me parece que es crucial además de las historias comparadas que tenemos me parece fenomenal destaco destaco el enfoque por supuesto de la sociología histórica me parece que en la segunda versión mirada más como equilibrada donde tiene mayor peso el objeto la cosa en sí que es la de los 90 pero aún así retomando las claves de larga duración son los que nos permiten explicar y entender el porqué de las diferencias destaco y al final me quedo con la discusión de la hipótesis que me interesa muchísimo destaco también que en esto de la sociología histórica hay una búsqueda de buscar respuestas de tratar de entender el porqué no solamente una descripción del fenómeno sino tratar de entender el porqué de las diferencias en cada uno de los casos así que me parece que eso está planteado en los objetivos está planteado en la hipótesis está planteado en el desarrollo argumental de la tesis y bueno en parte también en tus conclusiones la tesis como puse en el dictamen está muy bien en términos de organización de los capítulos está muy clara y sobre todo muy linda escrita así que también quería destacar eso quería destacar también tu presentación de hoy creo que complementa y además muchas de las cosas que yo había puesto están respondidas en la presentación y además esto no sé si cabe pero muy linda estéticamente lograda me gustó mucho ese detalle de la presentación bueno yo había puesto algunos comentarios que los respondiste vos o los desarrollaste con mayor claridad que tenía que ver porque el recorte bueno ahí vos decís que Tomás el gobierno el neoliberalismo fue más largo en el caso de Brasil podemos tomar a Cardoso también pero vos decís bueno es el momento donde se ven las políticas de transformación o de ajuste o de transformaciones neoliberales del sistema científico y lo mismo en el caso del gobierno de Argentina en el caso de Menem así que bueno ahí está la otra pregunta tenía que ver un poco también con lo que decía Fabiana con el uso del corpus de las fuentes pero bueno efectivamente fueron años complejos para el desarrollo de ese trabajo más bien empírico así que bueno también eso estuvo abordado y bueno con relación a la hipótesis también me parece un poco no tengo ni respuestas ni mucha pienso si me permiten puedo contar un poco una experiencia nosotros en el marco de lo que fue el periodo del macrismo donde estaba muy bueno en cuestión el sistema científico y el marco de de la resistencia frente a políticas de ajuste o políticas neoliberales surgió muy fuerte dentro del campo científico o surgió en algún sector la posibilidad de hacer una asociación y el modelo era la brasileña y trabajábamos fuimos vinimos y no funcionó y no hubo un modo y no funcionó justamente por el grado de politización que hay acá era el momento pero no justo en el momento había cambiado el gobierno había ganado el gobierno de Alberto Fernández y era bueno ya está ¿no? un poco volviendo a lo que plantea Fabiata bueno ya está ya está vamos a hacer una asociación y bueno ya está entonces como bueno en el caso argentino comparto la hipótesis bueno no solo lo muestran los datos pero bueno el grado de politización en Argentina ahora la pregunta volviendo a lo que dice Fabiana y ahí no tengo respuesta es si esa politización es un disvalor o es un valor es lo que nos permite como campo científico tener más autonomía bueno ahí no sé ¿no? porque también uno piensa qué pasa cuando cambia el color político que era el paraguas ¿no? que bueno listo ya estoy representado no construyo un gremio pero tenemos gremios de trabajadores estatales obviamente pero el gremio que representa los intereses del campo científico no solo en términos de derechos de los trabajadores sino en términos del campo como tal ¿no? el sistema científico que piense en políticas en relación con el destino de un país porque es importante la ciencia que es un poco a lo que aspira o entiendo que aspira me acuerdo que lo hablamos con Hurtado Hurtado me prestó un libro que todavía tengo de la historia de la sociedad brasileña y bueno bueno ese nicho que no está en Argentina o no termina de estar las asociaciones que están no son representativas son este un poco fosilizadas en términos de bueno hay falta renovación de juventudes de nuevas ideas bueno ¿por qué no se pudo hacer? ¿es un valor? ¿no es un valor? bueno no tengo respuesta simplemente tomar la pregunta la hipótesis para bueno creo que tiene una gran vigencia la pregunta de investigación así que bueno felicitar por construir el objeto construir la pregunta me parece un punto muy alto de esta tesis muchas gracias Inés le damos la palabra al profesor Martín Unzuel adelante Martín gracias Laura bueno hola Enzo me parece bueno en primer lugar te agradezco la presentación la última versión de la tesis que me parece que que ha hecho algunos ajustes que que fueron importantes también te agradezco la presentación estética como dijo recién Inés lo único que en Argentina quedó celeste y violeta no sé si serán los nuevos tiempos bueno pero más allá del chiste no lo que quería decir es estaba revisando ayer y yo leí el plan de de tesis hace ya casi tres años y la verdad es que hay una enorme distancia entre el plan y esto me parece que que maduró mucho el trabajo como lo habías pensado originariamente y lo que estás defendiendo hoy que has incorporado muchas dimensiones que hay mucho trabajo en la tesis también como decía Fabiana y que a lo mejor la tesis la hiciste en un momento complejo por la pandemia y algunas dificultades de público conocimiento creo también como dijo Fabiana que unas entrevistas hubiesen sido importantes pero tal vez hubiesen sido difíciles de hacer voy a puntualizar en dos cosas pero sin restar valor a tu presentación y a la tesis que nos entregaste que me parece que está bien y que se ha fortalecido significativamente la primera pregunta que tengo es tiene que ver un poco con la construcción del objeto de estudio comparativo Argentina y Brasil en ese momento en qué medida el gobierno de color que es un gobierno fallido desde todo punto de vista no sólo porque es un gobierno que no termina su mandato sino por el modo en que es percibido por la sociedad brasileña y el gobierno de Menem especialmente cuando vos lo estás tomando lo que es luego de su reelección que es un gobierno fuerte que logra reelección que logra 10 años de presidencia en qué medida esos dos gobiernos con un capital político muy distinto pueden ser interpelados por la comunidad científica lo que quiero decir es es más difícil enfrentar un gobierno que tiene legitimidad que tiene fuerza que tiene estabilidad que ha en ese momento conseguido una reelección que un gobierno como el de color que bueno estuvo prácticamente desde el principio con una crisis de legitimidad social con una debilidad de hecho buena parte del periodo que vos tomás es el periodo en el que se está haciendo el proceso legislativo para el desplazamiento ¿no? ahí hay una primera cuestión para que es una pregunta básicamente una segunda pregunta tiene que ver con el papel de la universidad vos en alguna medida estás planteando una autonomía del sistema científico y en el caso argentino particularmente la vinculación entre el sistema científico y el sistema universitario es muy fuerte es más fuerte todavía cuando vos tomás a Delvello como referencia porque no podemos olvidar que las reformas neoliberales comienzan en el sistema universitario exactamente con Delvello que es el primer secretario de políticas universitarias entonces ahí hay una decisión que bueno me interesaría que las puedas explicar más o que puedas hacer alguna consideración porque me parece que la resistencia de la comunidad científico universitaria argentina a las políticas neoliberales empieza entre otras cosas con el programa de incentivos universitarios es uno de las primeras los primeros frutos de la introducción de una nueva gobernanza en el sistema científico universitario y luego con la ley de educación superior dos años después ahora el papel de Delvello en la secretaría de políticas universitarios en el programa de incentivos docentes en la ley de educación superior está en serie con su asunción de la secretaría de ciencia y tecnología y la introducción de las reformas que empieza a producir y con la creación de la agencia es decir hay mucha más consistencia en todo eso que divergencias la política científica que implementa el menemismo a partir del 96 con Delvello es una continuación de la política que empiezan a implementar para la universidad tres años antes incluso no solo con la figura del Bello sino con otros integrantes de sus equipos que se repiten así que bueno ese es un segundo eje para para plantear y finalmente me parece muy interesante la discusión en relación a la hipótesis y la cuestión de la autonomía en qué medida la mayor o menor politización favorece la autonomía ahí habíamos hablado una vez y de hecho lo retomás en el en el en la tesis del texto de de Pecó sobre el caso de Brasil a mí lo que me parece bastante interesante de su planteo es que él introduce otra cuestión que es una suerte de solidaridad de clase para explicar por qué en el caso de Brasil tanto la dictadura como las políticas de represión a la comunidad científica terminan acotadas terminan siendo menos gravosas que en el caso nuestro y él lo dice concretamente incluso los jóvenes que están estudiando no sé Marx son los hijos de la alta burguesía paulista y demás que tienen hermanos primos etcétera que están en el gobierno y que son los militares y que hay montón de vínculos de clase que son los que logran atenuar la represión e incluso no sólo logran atenuar la represión logran que se generen esos espacios con una pretendida autonomía académica espacios en los que bueno termina participando gente como Fernando Enrique Cardoso con el seminario de Marx ya pueden seguir estudiando Marx salvo en algunos momentos muy álgidos de la extensa dictadura pero pueden seguir estudiando Marx con un seminario permanente dentro de la universidad y eso porque bueno la hipótesis de Pecó es bueno porque por un lado se hace esa reivindicación de la autonomía científica pero además también bueno porque tienen capitales personales sociales muy fuertes que los hace casi intocables bueno yendo a la cuestión de la de la hipótesis entonces yo acuerdo con lo que decía Fabiana hace un rato nuestro sistema está menos neoliberalizado que el brasileño en ese sentido podemos decir que la politización de la comunidad científica argentina resultó eficiente en resistir o reducir el impacto de la neoliberalización pero también podríamos decir que tuvo su precio no sólo en términos represivos sino también en términos de suspensión de la actividad científica en determinados momentos como en la dictadura o para hacer alguna referencia al presente que vos lo introdujiste en tu presentación bueno el la percepción de que el sistema científico está politizado también se traduce en que el sistema científico queda en el ojo de la tormenta cuando proyectos muy ideológicos vienen a reconfigurar la la situación eso en el caso del CONICET hoy está muy claro el CONICET ha sido identificado con una determinada orientación y por eso fue objeto de discusión en la campaña electoral y de una discusión muy virulenta y amenazante entonces en relación a la hipótesis me parece que es interesante ver que son las dos cosas que la politización por un lado autonomiza el campo pero por otro también lo pone en una situación de compromiso en el en el periodo que estamos viendo bueno esos son te dejo así un par de preguntas que tampoco es necesario las contestes ahora pero pero sí quiero decir que me parece que más allá de que entiendo y me imagino que el trabajo de este último tramo con la tesis bueno fue complicado creo que la tesis quedó mucho mejor que en la primera versión bueno gracias muchas gracias a vos Martín bueno Enzo es hora de que retomes la palabra para darle respuesta a los jurados adelante recordá que tenés 20 minutos te voy a estar cronometiendo controlar y castigar y vigilar vale yo ahora les quiero simplemente dar dos vueltas porque si no fue muy me desconcentré mucho mirá el cronómetro los mensajes yo te marco a los 19 minutos te digo que vayan cerrando espero a los 19 en primer lugar agradecer a los comentarios de de jurades me parecen súper valiosos sobre todo porque en todo el proceso de escritura y de desarrollo de la investigación han sido muy importantes las lecturas que he hecho de ustedes de Martín y de Fabián en particular en lo que tiene que ver con las discusiones acerca de campo científico en Argentina y también en Brasil e Inés que ha sido mi docente de práctico en la carrera en mi historia latinoamericana luego en procesos de cambio social ha sido docente de la maestría Inés siempre ha estado muy cerca en todo el recorrido académico y estoy realmente agradecido por los comentarios de los tres respecto de la realización de entrevistas sí sí siento que faltó eso faltó la realización de entrevistas creo que hubiesen sido un complemento muy interesante pero lo que me sucedió también es que gran parte del desarrollo de la tesis de la escritura de la tesis de la búsqueda de fuentes de la búsqueda de conformar esa triangulación metodológica la llegué desde mi casa y eso también implicó ciertas dificultades a la hora de discutir la investigación discutir el problema de investigación plantear otras miradas creo que la ruptura que implicó la pandemia en cuanto a los lazos de cooperación en el trabajo si bien estuvimos conectados a través del Zoom de Meet etcétera la imposibilidad de poder ir al instituto y de estar con mis compañeras con Roberto con Marina con Seba Levalle discutir los problemas también eso generó problemas a la hora de llevar adelante la escritura yo creo que como les decía y como tengo entendido que funciona esto la escritura de la tesis es un proceso individual pero que la formulación y gran parte del trabajo es colectivo y yo no puedo trabajar solo me cuesta mucho abordar mi trabajo desde mi propia individualidad siempre es algo que me costó muchísimo pero sí creo que hacer entrevistas hubiese estado muy bien me faltó faltó respecto de los comentarios de la hipótesis es algo que yo también fui palpando a medida que iba avanzando la maduración del trabajo pero en algún punto me parecía que también un poco hacia el final de la tesis romper con esa idea que planteo al comienzo me parecía que era algo que tenía que decir a las conclusiones y que quise expresar además con fuerza en lo que es la reformulación de la tesis que hice en los últimos meses creo que hay cierta crisis con esa hipótesis y yo creo que también que hay una cuestión respecto de la politización que está bueno poner en discusión sobre todo para el caso de Argentina también comentar que cuando pensé esta hipótesis o las primeras ideas que yo venía teniendo acerca del funcionamiento del campo científico tienen que ver con esta idea que había planteado Inés al principio de organizar una especie de asociación similar acá en Argentina durante el macrismo me acuerdo que le habíamos invitado Inés a una actividad que realizamos en la facultad de ciencias exactas y naturales en 2018 donde también surgió esto y a partir de ahí yo me quedé pensando mucho y gran parte de esta hipótesis nace ahí nace en ese momento a finales de 2018 creo que fue tiene que ver mucho con esto que estamos planteando de cómo se estaba posicionando el campo científico argentino el campo científico universitario acá en nuestro país frente a lo que eran las políticas del macrismo y sobre todo después de las características que habían adquirido nuestras agencias e instituciones durante el kirchnerismo en la continuación de lo que son mis actividades de investigación tengo ganas de meterme un poco en la relación entre la autonomía y la politización del campo científico durante los años del kirchnerismo y el macrismo son todavía ideas que están ahí por formularse pero mi idea es seguir por ese lado mi investigación pero enfocándome sobre todo en el caso de Argentina después respecto de las preguntas de Martín me parece muy interesante lo que plantea respecto de lo que es la construcción del objeto de estudio de forma comparativa es todo es todo un trabajo muy artesanal que aprendimos a hacer en la carrera de grado en el taller de sociología histórica y en la maestría donde la construcción del objeto no es a partir de los casos nacionales sino que es un poco más que eso tiene que ver con la explicación de los fenómenos a partir de la comparación y está buena la pregunta que me realiza respecto de estas fortalezas y debilidades que tienen los gobiernos de color de melo y de menem en algún punto intento rescatar eso en la tesis cuando replanteo esta cuestión cuando replanteo la tesis lo hago enfocándome sobre todo en la caracterización política y económica que van a tener estos gobiernos y después respecto del papel que cumple la universidad fue una decisión al momento de 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 construir el objeto de investigación ¿no? era o tomar solo era tomar el campo científico pensando en lo que son las reformas del área explícitamente científica ¿no? CODICET agencia etcétera o tomar también las reformas del sistema universitario o tomar las dos y ese momento eso fue un momento en la decisión de construcción del objetivo yo también lo pensé porque había visto el recorrido me acuerdo que al momento de de pensar esto había leído un texto de bueno de Martín y de Miliosi en el cual hacen un recorrido muy interesante respecto de la de la genealogía de las reformas en el sistema universitario del campo científico en la década del 90 y allí estaba muy marcado ¿no? cuál era había sido el rol del bello en cada uno de estos momentos pero bueno fue una decisión al momento de plantear el objetivo de la investigación en el cual todo lo que estaba más relacionado al sistema universitario lo dejé por fuera pensando también en lo que era el recorte de una tesis de la tesis de maestría fue sobre todo una decisión marcada por una cuestión de cómo llevar adelante la investigación más que por otra cuestión ¿no? pero sí intento recoger o partir del punto en el cual del bello tiene un rol central en lo que es la formulación de la ley de educación superior de la ley y bien después la otra cuestión respecto de la autonomía y la politicización me parece que son cuestiones que ya pude marcar pero bueno me parecen centrales los comentarios que han realizado yo también comparto las críticas a la hipótesis las veo sé que están ahí e intenté matizarlas en lo que fue la construcción de las conclusiones a partir de las tres dimensiones con las cuales trabajo así que claramente estoy en línea con lo que ustedes plantean y no esperaba tampoco otra cuestión respecto a esto que también a mí me hace ruido me hace ruido pero bueno agradecerles mucho nuevamente a los jurados por todos los comentarios y a Lorena por todas las lecturas obvio bueno eso te felicito ahora sí le damos la palabra a la doctora Lorena Soler la directora de tesis para que haga sus comentarios y sus aportes a la defensa bueno buenos días en primer lugar agradecer al jurado por el trabajo exhaustivo de lectura y relectura sobre esta tesis por el compromiso por leerla y no solo leerla sino también por tener una pregunta sobre trascendentales sobre el funcionamiento del campo científico que van mucho más allá de una tesis y que hoy nos trascienden especialmente en el punto de la politización y está esto que lanzó Fabiana del campo ¿no? yo un poco ahí comparto que esa politización fue una fue sin duda una cierta muralla algunas reformas neoliberales pero en la coyuntura actual me pregunto como decía Martín esa politización me parece que es leída o puede tener otras consecuencias en el proceso histórico que inicia Argentina inédito que inicia Argentina a partir de la llegada del nuevo presidente de la república entonces me parece que es una gran pregunta que queda abierta y que se va respondiendo un poco con el avance de la de la coyuntura actual argentina agradecerles a ustedes agradecerle a la secretaría a la secretaría de estudios avanzados y a la subsecretaría de maestrías a Laura que siempre hace un trabajo incansable lo doy doy fe por todas las ventanillas que estuve ahí así que le agradezco nuevamente y quería destacar una cosita de Enzo me parece que Enzo ha tenido una larga formación latinoamericana que eso aparece en la tesis se ha formado desde muy joven en diferentes proyectos de investigación de la sociología histórica en América Latina ha formado parte del taller de investigación sobre sociología histórica en América Latina da clases sobre historia de América Latina hizo una maestría también en sentido de que esta tesis se gestó también en una discusión sobre las problemas o las discusiones en torno a la politización del campo con estudiantes de América Latina y me parece que eso es destacable en su formación y me parece que es un rasgo que aparece a lo largo de la tesis y que más allá del método comparativo que obviamente es una forma de moldear nuestras casas y nuestras formas de pensar o pensar la investigación creo que también aparece una sensibilidad por pensar la región desde su formación muy temprana así que agradezco a ustedes los dejo deliberar agradezco que un 18 de diciembre de este país bendito país estemos acá todavía defendiendo tesis creyendo en la universidad pública del sistema científico argentino y que los dejo trabajar y no les quito más tiempo muchas gracias Lorena bueno hemos llegado al cierre del evento les vamos a pedir a Lorena y a Enzo nos desconectamos directamente desconectense y estén atentos a sus celulares cuando tengamos el dictamen los vamos a volver a convocar pero ahora sí detenemos la transmisión hasta luego todo el mundo chao chao